¡Gracias por ver el video! Y la verdad que comunicando, contando, respondiendo lo que está desarrollando el gobierno a nivel nacional y a nivel regional, que es la labor que nosotros tenemos que realizar. Como Seremi de Gobierno, ¿cuáles son esas labores en específico? Bueno, primero, claramente ser Seremi de Gobierno debe ser uno de los secretarios regionales y ministeriales más difíciles de identificar en cuanto a su función. Porque está el Seremi de Salud, el Seremi de Educación, el Seremi de Transporte, que es claramente el apellido de la Secretaría Regional y Ministerial que representan lo identifica con la labor que cumplen. El Seremi de Gobierno, en definitiva, depende del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que mi jefa es la ministra Cecilia Pérez, y tenemos tres funciones primordiales o esenciales. La primera de ellas es ser voceros de gobierno, somos quienes nos encargamos de hacer las comunicaciones desde la perspectiva de gobierno. En segundo término, hacemos la coordinación del gabinete, por tanto, asesoramos mucho al Intendente Regional, Pablo Milad, para poder coordinar a todo el gabinete. Y en tercer término, como somos un Seremi que tiene que hablar mucho, también tiene que saber escuchar mucho, y por tanto, nos reunimos con las organizaciones sociales y también tenemos una división que está encargada de apoyar a las organizaciones sociales, la DOS, División de Organizaciones Sociales, con quienes trabajamos muy colaborativamente. Por tanto, ahí están las tres funciones. Primero, comunicación. Segundo, coordinación. Y tercero, apoyo a las organizaciones sociales. Perfecto, es un gusto tenerte acá. Y queremos conversar de dos temas en específico. Uno, el aguinaldo, que se viene a muchas personas. Salvatorio, salvatorio para todas las personas. Como que todo, el aguinaldo. Y también la aceleración económica. Hemos visto algunos conflictos, rencillas, ¿cierto?, entre Estados Unidos, China, Huawei, y varios problemas a nivel económico mundial, que sin duda debiera traer repercusión a nuestros países también, de acá a Chile. Bueno, primero, efectivamente, la guerra comercial entre China y Estados Unidos ha afectado a las principales economías del mundo. Ha afectado, la verdad, que no solo a Chile, sino que a gran parte de Latinoamérica y también a gran parte del mundo. Esta guerra comercial ha debilitado los mercados, en definitiva. Y se prevé un 2019 más o menos complejo. Sin perjuicio de ello, Chile ha resistido de buenas formas. Tenemos una economía fuerte, una economía ordenada, una economía solvente. Y, de hecho, el último IMASEC, que se vio reflejado el día de hoy, justamente, reflejó un crecimiento de un 3,2%. El año pasado, Chile creció al 4%, creciendo más que el mundo. El mundo creció un 3,5%. Y la verdad que eso se ve reflejado en varios aspectos, pero, claramente, la ciudadanía, lo que más le interesa, en definitiva, es que existan empleos, en que exista trabajo, en que mejoren las remuneraciones. Y eso depende mucho de cómo va creciendo el país. Así que tuvimos un buen resultado este mes. Sin perjuicio de ello, veníamos de resultados un poco más adversos, un 1,8% en el mes anterior. Entonces, hoy día, estamos muy preocupados de que este crecimiento, este desarrollo económico, se vaya extendiendo. ¿Y cómo lo está haciendo el presidente Santiago Piñera? Bueno, se incrementó la inversión pública en más de 3.000 millones de dólares para ejecución en este año 2018 y 2019. Y haciéndolo en materia súper relevante para los chilenos. Primero, en obras públicas. El Ministerio de Obras Públicas va a desarrollar una gran cartera de proyectos de caminos, proyectos de construcción de hospitales, de construcción de infraestructura hospitalaria, que es sumamente importante. Y también proyectos que para la región son muy relevantes, como son los de generación de agua potable rural o generación de sistemas de agua potable, en definitiva. Que eso también, si bien es cierto, es mucha inversión, también le cambia la vida a las personas. Lo mismo en salud, como les decía, la construcción de hospitales. En la región se van a construir cinco y se está acelerando en este proceso. Y también la adquisición de equipamiento médico, porque no sacamos nada con tener buenos hospitales si no tenemos el equipamiento necesario. Lo mismo la adquisición de las ambulancias, pero también centros de salud familiar, que son sumamente importantes. La gente antes de llegar a un hospital va a un CEFAM. O las postas rurales, que también son sumamente relevantes. En materia agrícola, con el incentivo agrícola también se está trabajando fuertemente y los incentivos de riego. Con eso también buscamos darle mayor impulso a la generación de productos agrícolas y con eso lograr mayor crecimiento. Recordemos que la región del Mauro es la región que se sostiene principalmente por la producción agrícola. Y el año pasado fuimos la que más creció en Chile, con un 11%. Y finalmente, pero no menos importante también, es cómo se va a invertir en el tema de los subsidios. Se van a entregar una gran cantidad de subsidios en la región del Maule para los más vulnerables y también para la clase media, que es quienes requieren muchas veces más beneficios de temas de casas para poder adquirir sus casas. Y al poder generar toda esta inversión pública, será generada aproximadamente, solo en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, más de 8.000 nuevos empleos para la región. Así que eso nos pone muy contentos y nos refleja lo que nos ha pedido el Presidente. Cómo activamos este sistema, cómo activamos la economía, generamos más empleo, generamos más inversión. Así que esta aceleración económica tiene este objetivo en definitiva. Es decir, lo que esté sucediendo con los potenciales, con Estados Unidos, China, no estaría en estos momentos afectando directamente a nuestro país con este combate económico para que no llegue a esa repercusión. O sea, esta guerra comercial nos afecta a todos en definitiva. Los principales mercados de Chile están en Estados Unidos y están en China. Y por ejemplo, ¿de qué forma se puede ver reflejado este conflicto con nosotros? O sea, claramente afecta porque bajan los precios, porque hay menos adquisición de insumos, porque ellos están compitiendo fuertemente en quién produce más y quién vende más barato, etc. Entonces, cuando uno es un país tan chiquitito como Chile, que exporta gran parte de lo que genera, te pagan de repente no en las mismas condiciones que te habían pagado cuando estaban los mercados más ordenados. Bueno, Chile es un país de puertas abiertas y por eso diversificar la producción también es bien importante. Tener más mercados donde poder acceder es también muy relevante y por tanto también el gobierno está enfocado en eso. Pero hoy día hemos enfrentado de buena forma esta guerra comercial. De hecho, de Latinoamérica, los únicos países que eventualmente crecerían económicamente sería Chile y eventualmente Perú. El resto de los países de Latinoamérica están viviendo crisis sumamente importantes en cuanto al crecimiento y claramente también eso afecta al desarrollo social. Hemos visto en Argentina protestas bien importantes, en Perú una crisis bien grande también. Entonces, es muy importante mantener esta economía solvente, fuerte y claramente la inversión pública genera lo mismo, genera crecimiento, genera desarrollo. Y esta es una inversión pública con responsabilidad, porque no puede ser que nos endeudemos como país para poder generar proyectos. Es toda una inversión pública a costa de un financiamiento, un desarrollo y un crecimiento, en definitiva. Claro, esta guerra comercial que está pasando y que como Chile lo enfrentó, lo veía venir y se tomaron las precauciones para que no afectara de tal manera como a otros países, como lo vemos. Aparte, el dólar está súper caro, hace poquito me dijeron que ya estaba muy arriba de los 700, entonces está todo cambiando y nosotros sólidos, a pesar de que la gente y la ciudadanía también no están contentas. Hay desempleo en esta región, hay un nivel alto de desempleo y lo manifiesta la gente. Entonces, a pesar de eso, estamos aguantando. Sí, no es fácil enfrentar estos problemas que son mundiales, pero también es relevante señalar que, si bien es cierto, existe desempleo y en la región del Maule también lo hay, por cierto, nosotros hemos recibido la última estadística y la verdad que eran bastante mejores de lo que podemos esperar. Chile hoy día presenta un 7,2% de cesantía de personas en situación de desempleo. Y la verdad es que la región del Maule está bajo este 7,2%, está en un 6,2% como región. Ya las provincias que presentan mejores condiciones son la provincia de Cauquenes, que presenta un 3,4%, si no me equivoco, por ciento de desempleo, que es muy bueno. La provincia de Talca con un 5,1% y ya después los que están más altos de esto es Curicó, que está sobre un 6,1% y la provincia de Linares que está como en un 7,3%, que la verdad que es la que presenta los indicadores más altos de desempleo. Pero, si bien es cierto, es un número que nos preocupa y que nos ocupa, también es bueno destacar que son los mejores porcentajes desde el año 2010 a la fecha. La provincia de Talca siempre presentó más de dos dígitos de desempleo, estamos hablando de un 10, sobre el 10% de personas en situación de cesantía. Y sobre todo considerando un proceso que vivimos cuando nosotros asumimos el gobierno en marzo del año 2018, que fue el cierre de la planta Llanza, que significó una gran... Alzan, cesantía, desempleo. Se planteó como que era la crisis más grande que iba a vivir en Maule Sur, y la verdad que la provincia sabió enfrentar de buena forma esta situación, diversificando su producción y diversificando también las posibilidades de trabajo. Mucha gente que trabajaba vinculado al tema de Llanza, la remolacha, etc., ha cambiado su cultivo, ha cambiado su producción, y la verdad que hoy día siguen generando oportunidades, y que eso también es muy importante destacar. Y si bien es cierto, tenemos un 7,3% de cesantía, es mucho menos que lo que presentábamos antes de asumir el gobierno, y es mucho menos, o es mucho mejor que lo que se había dividido desde el 2010 a la fecha. Nosotros esperamos, sí, seguir reduciéndolo, porque no podemos quedarnos con la sensación de que estamos perfectos y podemos mejorar aún más estas cifras. Perfecto. Ceremi, quisiera preguntarle un tema como San Javierino, me preocupa, y hay muchos también que los preocupa, ¿qué pasa con el agua? Hace muy poco el señor Intendente Pablo Milad, de que de todas zonas de emergencia, comunas de emergencia, no estuvo incluida San Javier, y estamos preocupados, porque yo vivo en un sector rural donde dependemos del camión aljibe que pasa una vez a la semana, y muchas personas están en la misma situación. ¿Qué está sucediendo con el agua en San Javier, en nuestra región? Perfecto. Eso es bien importante y hay que ser súper objetivo y hay que ser súper claro en cómo se explican algunas situaciones. Primero, nosotros tenemos dos situaciones respecto del tema agua, en definitiva. Una se llama emergencia agrícola y tiene que ver cómo nosotros, como gobierno, apoyamos para que las comunas y los agricultores puedan enfrentar esta contingencia que puede ser el no tener el agua para su riego y para atender a sus animales, que es sumamente importante. Y esto tiene que ver con la escasez hídrica, que tiene que ver con asegurar el consumo de agua a las personas. Obviamente, lo esencial, lo primero, es que todas las personas tengan el acceso al agua potable. Y después, que los agricultores, los ganaderos, puedan también entregarle agua a sus animales. Se generó una gran contingencia, fueron varios alcaldes los que lo solicitaron, dentro de ellos también el alcalde de San Javier, quienes fueron a pedirle al intendente regional que declarara emergencia agrícola. Porque hoy día está garantizado para el 100% de las personas de Chile, en definitiva, el acceso al agua potable. Por tanto, no tenemos escasez hídrica para el consumo humano. Y en cuanto al tema de emergencia agrícola, el intendente no puede, bajo su criterio, no puede, bajo el criterio, el que él quiera aplicar, solicitar el decreto de emergencia agrícola. La emergencia agrícola la aplica el Ministerio de Agricultura. Por tanto, el ministro, a solicitud del intendente, pero lo hace a solicitud base de criterios técnicos y objetivos. Esos criterios técnicos y objetivos los da línea a través de una medición satelital que se hace de la situación de la región. Y en virtud de eso, se establecieron que existían nueve comunas en la región del Maule que estaban en una situación de emergencia agrícola y, por tanto, se daban las condiciones para que se decretara emergencia agrícola por el ministro de Agricultura. Fue así como lo solicitó el intendente Pablo Vilar, luego que tuvo los antecedentes objetivos que respaldaban esta solicitud y al día siguiente el ministro declara efectivamente la emergencia agrícola. Esto no es estricto. No significa que estas nueve comunas solamente van a tener este decreto, sino que se va a ir ampliando en la medida que las comunas vayan presentando esta situación. De hecho, que hoy esté lloviendo puede hacer variar incluso el actual decreto de emergencia agrícola porque puede que llueva, por ejemplo, en la zona de Michuquén y Michuquén ya no presente la condición de estar en emergencia agrícola. Es variable, insisto, se está midiendo en forma permanente y, eventualmente, San Javier, que era el caso que me planteabas, podría estar incluido como emergencia agrícola. De las casi 300 comunas que tiene Chile, en 100 ya se ha decretado emergencia agrícola y en 60 se ha decretado escasez hídrica, que es determinada por el Ministerio de Obras Públicas, para poder acceder a recursos que le permitan al gobierno llegar con el abastecimiento de agua potable a las personas y la alimentación y el agua para animales y agricultores, que es lo más importante. Qué bueno, Seremi, que se sigan estudiando los temas, ¿cierto?, y que no dejen a San Javier y a otras localidades fuera de esto. Cuando tocamos el tema acá en el programa, vimos que estas eran las nueve comunas, que nosotros no estábamos, pero nos imaginamos y lo comentamos también en vivo de que quizás esas comunas tenían mayor urgencia que otras. Así que concuerda lo que usted me está contando con lo que nosotros también comentamos. Esa es la respuesta, porque nosotros hemos visto en medios de prensa, de repente, que, claro, algunos alcaldes legítimamente dicen, bueno, ¿y por qué mi comuna no? Yo también tengo un problema. Pero efectivamente los recursos son escasos, por tanto, uno tiene que priorizar a aquellos que están en una situación más compleja. El Maule Sur, que vendría siendo del río Maule y partiendo por San Javier, presenta una mejor situación respecto a lo que ocurre en el Maule Norte, y sobre todo por los sectores más costeros, Bichuquén, Rauco, Gualañé, etc. Entonces esos fueron los que fueron, por criterios, insisto, objetivos, no políticos, porque se ha dicho que son criterios políticos, no lo son. Simplemente criterios objetivos en base a un informe que presenta líneas de medición satelital de la situación hídrica, los que han habilitado, en definitiva, este decreto de emergencia agrícola. ¿Y cómo se ve el panorama para lo que se viene con respecto a eso? Bueno, esto es un tema bien preocupante, la verdad, porque Chile no es que presente solamente este año un problema de escasez hídrica, sino que son más de 12 años que en Chile no cae la cantidad de agua que se requiere. Entonces, nosotros como gobierno tenemos una preocupación, pero transversal respecto al tema, y la verdad que hoy día primero se está trabajando en base a los embalses, que son sumamente necesarios, son proyectos que tienen muchos años y que duran mucho tiempo en ejecutarse, pero se están planteando 6 embalses para la región del Maule, con esto atender el tema de los agricultores. Para las personas es muy importante destacar también que cada vez se buscan nuevas formas de generar agua, y ahí es como estamos buscando a través de pozos profundos, que lo está haciendo el Ministerio de Obras Públicas, para poder generar los APR o agua potable rural, para poder abastecer la mayor cantidad de sectores. Pero hay lugares donde en definitiva no hay agua, y de hecho hoy día se usan todas las tecnologías para medir dónde puede haber, para saber a qué profundidad, etc. Y hay lugares donde no hay. Por ejemplo, en un sector cercano a Bichuquén, el alcalde junto a Subdere generaron un proyecto que busca purificar agua salada. O sea, existía un pozo, pero esa agua tenía mucha presencia de sal. Se adquirió una máquina y esta máquina ha logrado purificar el agua y entregarla como agua potable. Entonces esa es una alternativa que tiene que ver con obtener agua desde el mar y poder desalinizarla y entregarla como agua potable. Y respecto a otros casos, también se implementó una máquina que adquiere o obtiene agua en base a la humedad ambiente. Salió en el diario hace un par de días atrás. Entonces también son tecnologías nuevas, hoy están en proceso de conocerlos, de hecho se han implementado algunos equipos en la región, las estamos analizando para ver cómo funcionan. Pero son alternativas que le permitirían cambiar la vida a personas que hoy se abastecen en base al camión aljibe, que es claramente lo que nosotros queremos eliminar. Perfecto, Seremi. Y ahora viene la parte que nos deja todos contentos. ¡Alguinaldo! ¿Cómo funciona el aguinaldo? Porque hay pensionados que también dependen muchas veces de estos incentivos, ¿cierto? Para poder apalear los gastos de fiestas patrias. ¿Cómo funciona el aguinaldo en temas privados también? ¿Cierto? Porque hay empresas que son optativamente, tienen la opción, digamos, de darle aguinaldo o no a sus empleados. ¿Cómo funciona eso, Seremi? Bueno, primero vamos a destacar varios aspectos. Primero el sector público, el sector privado y lo que tiene que ver con las personas que residen alguna pensión. El gobierno también paga un aguinaldo a los pensionados y se lo va a pagar junto con su pensión del mes de septiembre y equivale a algo así como 20.000 pesos que vienen junto con la pensión. O sea, todas las personas que tengan una pensión básica de VG, una pensión de invalidez, van a recibir este mes, junto con el pago de su pensión, 20.000 pesos adicionales que tienen que ver con este aguinaldo. Que como bien decía Eber, puede ser usado para disfrutar estas fiestas patrias, pero como también decía Camila, puede ser usado para enfrentar alguna contingencia o alguna deuda o algún proyecto que quieran desarrollar. O sea, de libre utilización en definitiva. En el sector público, los funcionarios públicos tienen un aguinaldo establecido por ley, aquellos que están en condición de contrata o planta. Los que prestan servicio a un horario, en la medida que el contrato honorario así lo disponga, van a tener el beneficio. Y en el sector privado, la verdad que el aguinaldo no es un derecho. Está establecido como un acuerdo en definitiva o un beneficio que lo puede entregar el empleador de forma de libre discreción en definitiva. Lo puede entregar en dinero, lo puede entregar en bienes. Hemos visto que algunos entregan una caja de insumos para celebrar a las fiestas patrias. O incluso hay empleadores que no pagan aguinaldo y que hacen una celebración interna. Lo que ha ocurrido también es que, en la medida que esta práctica se transforma en habitual, o sea, todos los años se paga un aguinaldo y este aguinaldo más o menos responde a las mismas condiciones, ya se entiende como parte de la remuneración. Pero eso también tiene que ver con cómo se ha enfrentado la situación. Si es todos los años y más o menos en forma constante, se entiende que sería parte de la remuneración del mes de septiembre y por tanto un derecho ya adquirido de los trabajadores. Perfecto. Oye, queremos realmente agradecer su presencia a Ceremi. Gracias a Jorge Guzmán Cepeda por estar con nosotros. No nos había tocado recibir un Ceremi de gobierno. Siempre había sido de algún ministerio, ¿cierto? Es verdad. De salud, de agricultura, de transporte. Así que nos queda mucho más claro en las funciones. Esperamos que se puedan desarrollar con éxito. Y todo en pos de las personas, ¿no? Para poder surgir, salir adelante. Bueno, nosotros agradecer la oportunidad de estar acá, agradecerla a ustedes también porque ustedes transmiten energía, transmiten información, acompañan, comunican y la verdad que entretienen a hartas personas en la región. Yo no había tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes particularmente, pero ha sido muy grato poder conversar, comunicar y ojalá que a la comunidad les sirva toda esta información que les estamos entregando porque esa es la labor que me corresponde realizar. Si no la realizo bien, me retan después. No, por supuesto. Para nosotros es un agrado también. Lo esperamos en una próxima oportunidad. Gracias, Ceremi. Y de esta forma terminamos el programa del día de hoy. Justo, sí, ya son las 12 con un minuto. Día jueves, mañana viernes. Vamos a estar celebrando allá. Entonces viene el fin de semana. Gracias, Cami. Gracias, Eber. Nos vemos mañana si Dios quiere. Gracias, Ceremi. Que estén muy bien. Y ustedes en su casa, recuerden con nosotros pasar todas sus semanas, ¿cierto? Siempre de lunes a viernes de 10 de la mañana hasta el mediodía. Más positivo por las pantallas de Canal 30. Estén muy bien. Chau, chau.